Onda, la superestación presenta La Venezuela Posible con Andrea Matis, a nombre de Batel, nuestra sazón está aquí, siempre cerca de ti, venezolana de pinturas, el color que tú quieres Fondo de valores inmobiliarios, empresa con más de 25 años en el mercado venezolano Así es, el consenso de La Venezuela Posible, por eso me encantaría soñar contigo en este momento, ¿cómo vislumbras ese país? Mira, La Venezuela Posible es uno, somos un país petrolero, por muchos años hemos hablado de diversificar el petróleo Pero nuestro sector más competitivo sigue siendo el petróleo, tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo Si tenemos esas reservas, si tenemos reservas similares a las de Arabia Saudita, ¿por qué no podemos producir niveles parecidos a los de Arabia Saudita? Que estaríamos hablando de casi, bueno actualmente, six, multiplicar, multiplicar por seis esos barriles de producción La Venezuela Posible es una Venezuela donde hay que desarrollar un sector que es fundamental, que es el turismo El turismo tiene la maravilla, tenemos la infraestructura, tenemos los paisajes, tenemos los recursos para poder desarrollar el sector turismo Pero el turismo tiene la maravilla que le da mucho empleo a mucha gente Y tenemos que seguir buscando esos factores donde somos competitivos, a lo mejor hemos perdido algunas habilidades Pero donde podemos ser muy competitivos como el sector tecnológico Venezuela fue líder en tecnología durante muchos años Tenemos ingenieros en computación de primer nivel Pero creo que es un sector muy dinámico que ha creado mucha riqueza en el norte Y que por supuesto puede crear riqueza también en Venezuela Me gusta culminar con esa reflexión, tenemos el con qué Tanto las riquezas naturales como el talento humano dispuesto a reconstruir nuestro país Gracias también por apostar por Venezuela Muchísimas gracias Andrea y no te quepa duda que cuando empecemos a construir esa gran Venezuela Muchos de los venezolanos que vivían afuera van a regresar Así será, muchísimas gracias Conversábamos con Alejandro Grisanti, economista en este episodio de La Venezuela Posible Gracias también a ustedes por seguir confiando en nuestro país